Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, domingo 8 de octubre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola, un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia, después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabarán con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, No han leído nunca en las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron, ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo, que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy, nos proponen la parábola de los viñadores homicidas, y está en continuidad con los textos del Evangelio de Mateo, que muestran las polémicas de Jesús con los dirigentes judíos antes de la pasión, viniendo a poner el punto final de una polémica que comenzó en Galilea. Aunque la parábola está tomada del Evangelio de Marcos, el primer Evangelio nos propone algunos matices que llevan el texto a una densidad polémica contra el judaísmo. Que extraña sobremanera en este Evangelio de Mateo, tan propicio a asumir lo mejor de la teología judaica. Ama la Sagrada Escritura, y la sabiduría te amará. Amala tiernamente, y te custodiará. Hónrala, y recibirás sus caricias, que sea para ti como tus collares y tus pendientes. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.